Bueno, a partir del día de ayer, que nuestros referentes nacionales dieron una conferencia de prensa en el obelisco, comenzamos un plan de lucha, todas las organizaciones, hermanados, todos juntos, para mostrarle a este gobierno, ya que no nos viene atendiendo desde el 10 de diciembre que asumieron, nunca nos atendieron, buscamos todos los consensos y todos los diálogos posibles, entonces hoy a lo largo y a lo ancho del país se hace esta actividad con cortes parciales y con asambleas populares. En Buenos Aires hay alrededor de 500 cortes, esperemos que el protocolo no nos deje compañeros lastimados ni presos. Acá en Nicochea hemos tenido la colaboración de tránsito para cortar la calle, así que no hemos tenido ningún problema. El hambre no puede esperar, basta de ajuste. Hace 73 días que no se recibe un paquete de arroz en los merenderos. Y eso peligra que toda la gente que va a retirar su vianda, entre los 14 comedores que estamos anotados en el RENACOM a nivel nacional, se hacen viandas para la gente de los barrios populares de Nicochea, alrededor del cálculo entre 8.000 y 10.000 viandas semanales. Entonces, esa gente, ¿dónde va a ir a comer si nosotros no tenemos más mercadería para cocinar? Así que basta. Y basta también de bajas indiscriminadas al potenciar, como fueron 27.000 compañeras a lo largo y a lo ancho del país, que por reclamar un derecho para sus hijos, hoy día cobran cero pesos. Le decimos basta, basta con la salud. En el CDR no se entregan más medicamentos oncológicos, medicamentos que superan los 500.000 pesos. Ayer le preguntamos en la cuarta mesa social que asistimos al concejal de la Libertad Avanza y dijo que eso lo va a manejar salud. Le preguntamos si salud está dentro del capital humano, sigue siendo ministerio o es en grenadilla. Lo googleó para ver qué pasaba. Así que con ese tipo de gente estamos tratando a lo largo y a lo ancho del país. No saben para qué están ni qué quieren hacer. Lo único que quieren hacer es hambrear al pueblo y ajustar y que los ricos sean más ricos y los pobres se mueran de hambre.